Y un saludo para todos los sonideros del mundo Y como dice, buena Mmm, que chupetones de Jorge Tosquí ¡Oi! 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 La cumbia sigue sonando, la cumbia es para ti Todos los que están bailando, mi cumbia se goza así La bailan en el distrito, la gozan allá en Tepito Saludo a los sonideros que siguen tocando mi ritmo Y los que no, ¡hay un saludito! ¡Oi! ¡Oi! Empezando sonito cóndor, sonido el inglesito La changa toca este ritmo, Víctor Pérez bailando está También de la zona oriente, saludos a Yambao Ya suenan los ocan de la disco móvil Canadá Y en Isclahuaca Discos Barrios Y Discos Benji, Allá en Tepito Y Discos Barrios Mmm, qué chupetones de Jorge Tosquí Impresionante También la gozan en Puebla, los chupetones tocando están La Estad Sonando Fantasma, también, Luquistar Olímpico Internacional, Sonido Baby Oh El Master Goza a mi ritmo, Master Boy tocando están Un saludo para el Yankees, el OVNI tocando están Un saludo para el Yankees, el OVNI tocando están El chico toca ya, la raza que bien se escucha El machaca suena chingón, también, goza este ritmo El Pantoche clapa guerrero Y vaya un saludo para todos los solideros de toda la Unión Americana, Superluqui, Cañaveral, Candela, Canuda, Magia, Fantasma, Sonido King, Maquinación, Enigma, Guarachero, Master, Catente, Cábula, Indomable, Churritos, Santana, El Güero Mix, Junior, San Pablo, Rayo Láser, Alerta Mix, y la Reina de los Sonidos, en Nueva York, en Edelia, Agüehueticla, Puebla.